El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, bienvenidos al sorteo 6703, estamos en Superastro Luna. Y para hoy, lunes 27 de junio, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán. 42.000 veces lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí el ganador, número 4, 4, 8, 4, el signo Pisces. Verifiquemos el resultado. Ganador, el número 4, 4, 8, 4, signo Pisces. 44, 84, con el signo Pisces, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto.